¿Qué estás leyendo, Jorge? Estoy leyendo un libro, no digamos, no es técnico, pero de alguna manera tiene que ver con mi profesión. Se llama La programación televisiva en guerra. Es de un autor argentino que es Hugo Di Guglielmo, un profesional de los medios audiovisuales y que fue además director de programación en Canal 13 muchos años. Con lo cual él, a través de su experiencia, tiene una mirada bastante particular acerca de la programación en televisión en estos tiempos con todas las problemáticas que presentan las nuevas plataformas audiovisuales y por otro lado las cuestiones de orden comercial que hacen que no se cumplan horarios, que digamos la venta de los formatos televisivos al resto del mundo, el tema de la propiedad intelectual, en fin, me parece muy interesante y me ayuda mucho a comprender algo más de mi profesión. En estos tiempos, por la actualidad, lo decís. Exactamente. Por ejemplo, yo ahora veo que hay programas que duran media hora y que no están todos los días de la semana, como que perdieron un criterio, ¿no? Sí, esos programas que duran media hora y que van una vez por semana cumplen con un formato. Nuevo. Si es que te referís a eso. Nuevo. De todas maneras, se habla de los horarios en cuanto a que el público, se supone que la televisión es acostumbramiento y el público no, digamos, no sabe cuándo ver un programa. Uno termina un programa y dice a continuación de tal otro programa vamos a ver este otro, digamos. No se cumplen los horarios. Por ejemplo, es uno de los tantos temas que él aborda, ¿no? Hay otro más interesante que tiene que ver con, digamos, todo lo que viene en el audiovisual, la internet, todo lo que sean productos, contenidos transmedia. Refiere también a las cuestiones de la internalización de los formatos, o sea, de los contenidos audiovisuales argentinos que se comercializan en el exterior. ¿Y algún otro libro que estés leyendo? Estoy releyendo, en realidad, un libro y un cuento especialmente, porque tengo muchas ganas de hacer algo con eso, que no sé muy bien si va a ser una película o qué, un cuento de Cortázar, de alguien anda por ahí, de ese libro de cuentos, que se llama La escuela de noche, que relata, digamos, la llegada de unos alumnos de la Escuela Normal Mariano Acosta, allá por los años 30, donde él fue alumno, y donde yo también fui alumno, que la llegada justamente a la escuela, en el momento de los silencios, cuando ya no queda nadie, y de unos alumnos de la escuela que la transitan durante la noche y, bueno, viven una serie de eventos fantásticos que, bueno, que resaltan una vez más la pluma de Cortázar. ¡Gracias!